Un hombre de Texas fue condenado a vida en la cárcel por la tortura y por quitarle la vida a la hija de su novia. Volvemos a lo mismo, que en este tipo de casos casi siempre hay un novio. Si tú te preguntas qué está pasando con los hombres y qué pasa con las mujeres, a qué tipo de hombre le abres la puerta de tu casa, aunque tú no tengas hijos, tienes que tener cuidado. Y más cuando tú tienes hijos, qué tipo de persona tú dejas que se acerque a tus hijos, a tu niña, a tu niño. La siguiente historia es muy fuerte porque tú te das cuenta lo podrido que está el mundo. Mira, yo tengo un artículo aquí de Telemundo. Los sentencian a cadena perpetua por crimen contra niña que murió tras ser torturada. Las heridas causaron daño a los músculos, los cuales eventualmente se deterioraron y causaron que cada vez que se golpeaba el daño fuera directo a sus órganos, según testificó el doctor que le realizó la autopsia. O sea, que esta niña estaba viviendo una total pesadilla. Y tú te preguntas ahí la mamá. Mira, en San Antonio, José Ángel Ruiz fue sentenciado a cadena perpetua este lunes por uno de los ocho cargos relacionados a la niña que murió tras un brutal patrón de maltrato físico. Un patrón, o sea, que esto no fue una cosa de un día. Y caemos en lo mismo, el novio de la mamá. El juicio contra el acusado de torturar y causarle la muerte a Mercedes Lozoya de cinco años, cinco añitos, Dios mío, comenzó la pasada semana. Un jurado deliberó por varias horas hasta emitir un veredicto de culpabilidad horas antes de conocerse la sentencia. En el último día de juicio, testificó el doctor que fue encargado de realizar la autopsia a La Soya, la niña. El doctor descartó que ella haya muerto de asfixia y explicó que, tras realizarle varios exámenes internos cuyos resultados duraron varios meses, se determinó que murió de una condición que se llama rhabdomiolisis. El médico explicó que esta condición fue causada por los golpes que la niña recibió por un largo periodo de tiempo. Las heridas causaron daño en los músculos, los cuales eventualmente se deterioraron y causaron que cada vez se golpeaba el daño fuera directo a sus órganos de nuevo. Añadió que la muerte de Mercedes fue lenta y dolorosa y aseguró que si hubiesen llevado a un médico a tiempo, su vida se pudo haber salvado. De acuerdo con los documentos judiciales, la menor tenía moretones, rasguños, corte e hinchazón visibles en casi todas las partes de su cuerpo. La frente de la víctima tenía múltiples raspaduras y hematomas, al igual que su nariz, mejillas, labios y barbilla. Las manos de la víctima estaban hinchadas, por lo que parecían ser heridas defensivas que se ven comúnmente en las víctimas de agresión. O sea que la niña luchó, luchó y el monstruo le quitó la vida. Según las autoridades, las heridas parecen estar en diferentes etapas de sanarse, lo que indicaba la posibilidad de un abuso físico continuo durante un periodo de tiempo. De acuerdo con autoridades, la madre de la menor, vamos a entrar con la mamá, aceptó un acuerdo de culpabilidad, ya que anteriormente fue acusada en este caso y testificara en contra de su pareja, el acusado José Ángel Ruiz. Y tú dices, ok, los fiscales, jueces que aceptan este tipo de trato para hundir más al maldito. Pero entonces es que ese tipo de madre no merecen ni un trato, merecen que le hagan lo mismo que a él, porque ella lo permitió. El tipo es un enfermo, pero ella lo permitió. Porque según dice aquí, la niña sufría un constante abuso, como que no se daba cuenta que hay personas, para no decir mujeres, por si acaso, que saben lo que está pasando y no quieren soltar a ese hombre, que prefieren perder todo, daño a sus hijos, por no estar solas. Los documentos de corte indican que el abuso físico contra la niña comenzó aproximadamente tres semanas antes de su muerte, cuando Mendoza llamó a Ruiz pidiéndole ayuda con la disciplina de la menor. Ok, la niña se portaba mal, típico de una niña, y más dependiendo de la educación que tú le des. Pero ella llamó al novio para que le corrigiera a la niña, o sea, ¿dónde está el papá de esta niña? O sea, ¿qué tipo de gente son que están trayendo niños al mundo? De acuerdo con autoridades, la madre de la menor escribió como el acusado recogió heces de perro y las puso dentro de la boca de la víctima. Mierda de perro, le metió mierda en la boca a la niña para corregirla. Asimismo, describió otros eventos de abuso físico y afirmó que el acusado golpeaba a la menor con un cinturón y sus manos. Volvemos, volvemos. Ese tipo hay que darle el mismo castigo y luego que le den vida. No, eso de que te damos vida y ya tú vas a estar preso, vas a tener tus tres comidas y vivir la vida tranquilito. No, 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 no. Fueron tres semanas de abuso. Vamos a darte seis semanas de abuso a ti. Si tú sobrevives haciéndote lo mismo, tú haces tu tiempo. Según los documentos judiciales, el acusado fue confrontado con las lesiones encontradas en la víctima y Ruiz presuntamente admitió que pellizcó a la víctima en la parte interna de la pierna. Cuando el acusado fue acusado de golpear a la víctima, detuvo el interrogatorio y solicitó un abogado. En los documentos de corte, un doctor informó que era obvio que la víctima sufrió abusos y torturas extremas. Y tú te preguntas de nuevo dónde estaba la mamá. O sea, al parecer la mamá estaba presenciando eso. Y aquí es donde yo llamo a todas las madres a reflexionar. Estar solo es mejor que estar mal acompañado. Cuando eres madre, cuando eres padre, tus hijos deben ir primero. No tú como mujer, no tú como hombre, porque se ve igual. Se ve igual cuando el hombre tiene una pareja nueva y sus hijos vienen a visitarlo, que hay madrastras que también son malas. Sí, pero lo más común es padrastros o novios de la mujer maltratando a los niños. Y para mí esto es un llamado de que abran los ojos, tengan amor propio. Y si tú no tienes amor propio como mujer, por lo menos tenga amor por tus hijos. Estar solo no es malo, no es una vergüenza. Si no te funciona la relación con el papá, perfecto. Pero tu instinto debe ser proteger a tu bebé, a tus hijos. No permitir eso a nadie. O sea que la mamá le dio el permiso de básicamente torturar a la niña, no de corregirla. Que él no tiene ningún derecho a corregir a esa niña porque no es su papá. Es el novio de la mujer. Y él entendió que el castigo debió ser tortura, debió ser clavarle cosas, pellizcarla, hacerla comer cacá. Orina, golpes y quién sabe qué más. En el artículo no hay muchos detalles del caso. El punto es que a él le dieron vida. Él va a hacer vida en la cárcel. Aquí no especifica qué tiempo va a ser la mamá. Porque ella, como dije, hizo un trato con la fiscalía para hundirlo más a él. Ella no le va a tocar una sentencia así, pero ella admitió que ella permitió el abuso. Esa mujer es un monstruo igual o peor que él, porque él es un enfermo. Pero ella, yo digo que tiene doble culpa, porque ella es la mamá. Ella tenía que proteger a ese angelito. Ella lo permitió. Incluso ella fue la que le dijo que la corrigiera. Y el enfermo mental, esa fue la forma que le encontró. Y al parecer, ella ya le dio el permiso y duró, el abuso duró semanas. O sea, que eso era algo habitual. Él sacarse todas sus frustraciones, sus problemas con la niña. La mamá simplemente lo permitía. Vuelvo y digo, un llamado a las mujeres. Tengan amor propio. Busquen la forma. Si tienen que buscar ayuda psicológica, psiquiátrica, búsquenla. Si van a tener hijos, es fácil. El que no quiere tener hijos, es fácil. Cuídese. Es muy lindo tener hijos. Hermoso, lo más lindo que tú puedes. Pero si lo vas a cuidar, si lo vas a criar, si lo vas a educar. No le cuela. No, educarlo tú. Protegerlos de cualquier daño de un familiar. En este caso, de un novio. Hay tantos hombres buenos en el mundo. Sí, ellos hay. ¿Por qué a este tipo de mujeres le gustan ese tipo de rata? Porque miren el tipo. Y mira cómo esa niña terminó pagando los platos rotos por no tener una mamá responsable. Y un papá que al parecer, no sé, no existe. Porque no dice nada del papá ahí. Ojalá que de verdad ese tipo termine pagando en la cárcel. Ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Que pague en la cárcel. No con tiempo. Porque pague de otra manera en la cárcel. Porque simplemente para mí eso es nada. Lo trancan y ahí ya. Ya él hace su vida ahí. Él se acostumbra a esa realidad. Ahí él va a comer. Él va a reír. Va a soñar. Va a descansar. Y la niña. Esa niña nunca va a crecer. Esa niña nunca va a poder disfrutar de lo hermoso del mundo. Porque el mundo tiene muchos problemas. Pero al final del día, estar vivo es una bendición. Esa niña no va a poder estudiar. No va a poder crecer. No va a poder ir a la universidad. Enamorarse. Tener una familia. No. Porque él le arrebató eso. Pero la primera culpable es la mamá. Te invito a que compartas esta historia. Porque todos conocemos a una madre soltera. Quizás, sabiendo este tipo de casos. Tienen más cuidado a la hora de elegir nueva pareja. Tienen más cuidado a la hora de elegir con quién tener hijos. Mándaselo a un hombre también para que esté más pendiente de sus hijos que no viven con él. O para que si está teniendo problemas con su pareja. Lo piense dos veces antes de dejar a su familia para irse con otra o lo que sea. Y diga, no, vamos a hacer un esfuerzo. Pero yo creo que la primera solución es aprender a elegir con quién te vas a meter. Y luego que te metas con una persona. Estar muy seguro con una persona que está bien mentalmente para tener hijos. Y si ya no estás con esa persona. Tu deber como padre. Seguir ahí. Más pendiente que nunca. Porque ella no vive contigo. Tener cuidado quién se le acerca. Porque esa niña, como dije, no va a poder crecer. Se va. Ya se quedó de esa edad porque le quitaron la vida de esa edad. Imagínense. Cómo debe estar la familia. El horror. Y esa mujer al parecer le van a dar una condena menor. Y algún día ella va a salir. Ese monstruo. Porque para mí eso es un monstruo. Bueno. Nadie con tus hijos. Y saber que si tú estás teniendo situaciones en la cabeza. Normalizar un poquito. Saber buscar una ayuda psicológica. O si no, psiquiátrica. Pero hay que buscar la ayuda. Porque todo. Este tipo de tragedias se pueden evitar. Porque yo entiendo que no todo el mundo tiene la misma vida. La misma sanidad en la cabeza. Está bien. Pero. Tenemos que entender que a veces uno no puede solo. Y que uno sí necesita ayuda. Nada. Que esa pobre niña. Que descanse en paz. Eso es lo único que puedo decir. Porque no hay palabras. Y este tipo de cosas se ve a diario. Ustedes ven este caso aquí conmigo. Esto no. Esto no es nada raro. Esto se ve a diario. Por eso es que hay que hablarlo. Porque te lo pasan en la noticia. 20 segundos. 30 segundos. 2 minutos. Y tú sigue tu vida. Pero cuando te lo. Te lo desglosan así al pasito. Eso yo entiendo. Que el que llegó hasta aquí viendo el video. Hoy se va a ir a la cama pensando. Si lo analizó y le puso atención a este video. Va a aprender mucho. Y va a saber que hay que cuidar tanto a los hijos. Ese es el regalo más grande que uno tiene en la vida. Los hijos. El que no tenga hijos. Perfecto. El que entienda que su regalo es su trabajo. O su mascota. Perfecto. También cuida tu trabajo. También cuida tu perrito. Tu gatito. Pero cuando son personitas. Que tú tienes. Tú tienes que cuidarla más que a ti. Cuando son personitas. Tú tienes que cuidar tu salud. Tener tu amor propio. Para poder cuidar a esa personita. Que no te pidió traer al mundo. Porque si ya la traíste. Cuídala. Y repito. Tengan cuidado con el tipo de hombre. Que se meten. Que hay demasiados enfermos. Y si no saben estar solas. Por lo menos aprendan a elegir. Un hombre regular. Un hombre sin problemas. Que por lo menos. Te sepa respetar a tus hijos. Que nunca se atreve a hacerle algo malo. Porque no tiene esa maldad en su corazón. Bueno. Gracias por su tiempo. Y nos vemos en el próximo episodio. 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 Y nos vemos en el próximo episodio.